No, yo no. Yo vi el vídeo, lo vi el... creo que el viernes por la noche tuve ansiedad y estamos acostumbrados a ver mucho maltrato. La ansiedad me la produjo, no las condiciones en las que estaban esos animales, que muchas veces los animales que ven las explotaciones están en malas condiciones, sino el desprecio y el abuso de los trabajadores y como varias personas que trabajaban allí daban un trato degradante, insultaban, les pintaban y abusaban de esos animales. Me costó muchísimo más digerir como alguien que está trabajando ya en un trabajo que tú estás obligando a un animal a pasar por algo que tú sabes que no es agradable, ¿cómo puedes tratarlo de una manera tan denigrante y tan abusiva?